Tienes que entender en este momento que tú estás rentando tu vida para cubrir a una persona. ¿Alguna vez han solicitado tus servicios para cuidar a personas, pues digamos que no se dedican a algo lícito? Sí, yo agarré una pieza punzocortante que encontré en la cocina y la tenía abajo de la almohada. Dije pues, en lo que yo pueda. En la madrugada me empiezan a abrir la puerta, como a las 2 de la mañana. ¿Haber estado ese año adentro hace que te arrepientas de lo que sea que hayas hecho? No. ¿Lo volverías a hacer? ¿Nunca has pensado en dedicarte totalmente a estar dentro? ¿De jugar chueco? ¿De jugar malo? Sí, claro. Sí, sí, sí lo he pensado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona con la que yo quería grabar desde hace tiempo, porque sé que tiene historias muy interesantes que contarnos. Hoy está con nosotros Óscar Galván, mi amigo mejor conocido como El Muerto. ¿Cómo estás, amigo? Bien, hermanito. Gracias a Dios. ¿Todo bien? Qué bueno. Me da gusto. Por la invitación que me hicieron a su programa, la neta. Nos da mucho gusto que estés aquí, de verdad. Gracias, hermano. Sé que nos vas a compartir muchas historias. Sí, gracias. Creo que lo interesante es que todo lo que nos vas a contar, a diferencia de otros programas que he grabado, donde nos contamos el invitado y yo historias que no pertenecen a nosotros, hoy tú lo interesante es que nos vas a contar historias que tú has vivido, historias que te han pasado a ti y experiencias a nivel personal. Sí, lo que se pueda, con todo gusto, lo que esté permitido dentro de tu programa, con todo gusto lo contamos. Oye, antes de empezar, nos puedes regalar tus redes sociales, platicarnos un poquito en qué andas, qué andas haciendo, todo sobre ti, para quien no te conoce. Carnal, con todo gusto. Oscar Manuel Galván Serrano, me dedico a la protección de artistas, aparte soy chef titulado, tengo canales en YouTube, el de El Muerto Oficial, en Instagram estoy como muerto-29 y he parado un poquito las grabaciones por tiempos, por trabajo, pero pronto vamos a regresar ya con todo. Ahorita seguimos en función, seguimos trabajando para cuidar gente, estoy con el señor Cupi, comediante de Monterrey, Nuevo León, allá de Juárez, Nuevo León, de un lugar bastante pesado, pero padrísimo, la neta me lo he pasado súper bien. Ok, entonces obviamente estás en activo como guardaespaldas, cuidando gente. Antes de la persona que estás cuidando aquí, creo que todos sabemos que eras guardaespaldas de Franco Escamilla. Sí, carnal. ¿Ahí cómo te fue? Súper bien, súper bien, súper bien. En el tiempo que estuve elaborando con mi hermano, nada más tuve un conato de bronca. Hubieron, entre esos 10 años que estuve con mi hermanito, ¿10 años? Más o menos, hubo tres conatos de bronca, entonces pues fue lo más fuerte que hemos vivido, la verdad. La comunidad y la familia, los fans de Franco, la neta, son muy, muy tranquilos. Lógicamente, sí están los ojos sobre una persona que tiene ingresos fuertes por el tipo de eventos que hace. Sí, pero ¿hay algo ahí que haya pasado fuerte? La primera vez, cuando fui contratado por Brian y por el señor Franco, me echaron un grito porque había una mierda en la Ciudad de México con un bar que se llama El Bar del Abuelo, ahí en Los Reyes La Paz, en Texcoco y Nezahualcóyotl. Sí, están las orillitas. Ajá, están los límites y había un llamado de que iban a incendiar o alguna onda así. Entonces, ahí fue de los primeros contactos que tuve con él después de verlo en el Teatro Blanquita. Me avisaron que había ese problemita que sí podía resolverlo, le dije con todo gusto. Entonces, ya hice unas llamaditas ahí con la gente que estaba en operativo en ese entonces. Entonces, mi jefe 30, que estaba que ya en paz descanse ahorita, Rubén, Israel y toda la gente con la que yo estaba trabajando en ese entonces, que son operativos de la policía, que sí me podrían apoyar en cubrir ese traslado. Desde el aeropuerto de la Ciudad de México hasta la Feretscoco y al bar este. Porque al bar este se cancela porque empezaron a amenazarnos. Entonces, se hizo la Feretscoco en el Palenque. Ok, ok, ya entendí. Entonces, me dieron la oportunidad de trasladarnos, de custodiarnos al aeropuerto vía Tapo, vía Tapo-Tezcoco. Entonces, entiendo que en este trabajo colaboras también directamente con las autoridades. Sí, sí, sí. O sea, trabajan como en conjunto. Sí. Porque yo pensaba que, por ejemplo, los servicios de seguridad personal únicamente eran eso, o sea, seguridad personal y que no involucraba a la policía. Ah, bueno, o sea, sí está completamente dividido. Cada quien tiene su rubro, cada quien tiene su línea. Pero yo anteriormente ya trabajaba yo con ellos. Ajá. Fue un favor que yo pedí personal. Ah, ok, como apoyo nada más. Como un apoyo. Y lógicamente, pues, o sea, con todo el respeto a mis oficiales superiores, les pedí que me echaran la mano, nada más encubrirme eso, porque lógicamente traía un artista, traía un talento, en el cual, pues, había una mesa. Y les pedí el apoyo. Pero no hubo mayor problema, o sea, no hubo... Gracias a Dios, no tuvimos mayor problema. Fue un momento bastante tenso, porque, pues, él nunca había estado en... O sea, sí había estado en la Ciudad de México, pero no tan involucrado en un show que fuera no en un bar pequeño. Ajá. Era cuando Franco no estaba empezando, pero sí estaba con los shows grandes. Ajá. Y llegamos al Palenque, le fue de lujo, el traslado fue igual, pero también tuvimos gente que nos cubriera desde la Feria de Texcoco. Hasta la primer caseta, que es la que da ahí al bordo de Sochiaca, y de ahí para la Condesa, en ese entonces estaban. Ahí es donde se quedaron. Ajá. Ok. Oye, y durante todo este periodo que has trabajado como guardaespaldas, cuidando a gente importante, ¿alguna vez has tenido algún enfrentamiento o alguna cuestión ya crítica? Con artistas, no. ¿No? Con artistas, gracias a Dios, no. Ok. La verdad, siempre tratamos de minimizar los riesgos en todo momento. Ajá. Nos ha tocado en Michoacán, nos tocó un lugar donde me percaté que había gente con cierto equipamiento bélico. Ok. Entonces, desde un principio yo les pedí, señores, miren, estamos en un lugar con familias, entonces si me pueden hacer el gran favor de prestarme sus cosas y se las regreso al último. Yo, dices que no podemos, ¿por qué? Porque puede haber un, no va a pasar nada, de mi parte yo me pongo de pecho y yo les aseguro que desde el momento que ustedes estén sentados hasta el momento que ustedes se retiren de aquí del venue, van a estar custodiados por mi gente. No se preocupen, no se preocupen, no tienen la necesidad de tener estas cosas aquí. Ajá. Si ustedes me permiten, con su equipo yo los guardo de una manera segura. Ok. Me entregaron todo su equipamiento, se hizo el, quitamos todos los cargadores y cosas, se paró todo y entregué al último a cada uno de ellos su equipamiento. Ok. Es un momento tenso, porque yo no sé cómo puedan reaccionar ellos, en el momento que tú desarmas y literalmente los dejas sin nada. Entonces, fue difícil, fue algo tenso para los dos, porque me están entregando con lo que aseguran el bienestar de la persona que ellos también están custodiando. Pero en este caso, yo tengo que cuidar a mi talento y tengo que cuidar a la familia que viene a ver a mi talento. Claro. Entonces, fue algo así como que, güey, ¿sabes lo que te estoy dando? O sea, estoy arriesgando mi trabajo y estoy arriesgando la integridad de la persona. Ajá. Se acerca el principal de ellos, no el 38 el fuerte, se acerca, no el comandante, se acerca el principal. A ver, para los que no entendemos, porque igual no, el principal es la persona que tú vas cuidando. A la que tú estamos cuidando, Simón. Y el 38. El 38 activo es el principal, el jefe, el comandante, que está cuidando el brazo derecho de la persona principal. Ok. O sea, el jefe de los escoltas. Ajá, el jefe, el comandante, sí. De los escoltas. El mando, sí. Ok, ok. Al cual, que nuestro mando directo es a la persona, a la primera que tenemos. Nosotros no tenemos por qué estar pidiéndole al principal indicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una persona. Cerca a él. Ajá. Que él es el que tenemos que darle cuentas. Él es el que nos da diafranco. Él es el que nos autoriza movimientos. Y de ahí, pues ya, puede haber uno abajo de él, que es el que maneja la cuadrilla. Ajá. O, él literalmente nos da indicaciones por totalidad de traslado, indicaciones de, no sé, de salidas, de compras, de todo este tipo de cosas. Ok. En algunos casos me tocó ser, este, jefe de ellos. Y en casos me tocó ser, pues ahora sí que uno abajo del principal. Ok. ¿Pero ahí no pasó nada? O sea, no hubo... Hasta esos momentos, al último yo entregué, entregué todas las mochilas. Ajá. Y todo súper bien. Hemos estado en lugares más fuertes, en Durango, en la Feria de Durango, hace algunos años, bastantes años. Invitaron a Maná. Ok. Y tuvimos con acto de bronca en efectivo en ese momento. En el cual sí no se cubrió bien y hubo un enfrentamiento bastante fuerte. ¿Ustedes? O sea, tu equipo. Primero, público. Primero fue público. Ok. Se descontroló todo abajo. Se descontroló. Después de eso, se acercan unidades de protección. Ajá. Uno de ellos salta a la barandilla, lo que es la barra. Ajá. Y al momento de saltar, la pierna se le queda entre los dos tubos y tiene fractura expuesta. Uy. Lo peor es que yo me salto y me tropiezo y le quedo encima. Lo terminaste de... Lo terminé de deshacer. Lo terminé de deshacer. Tronar. Sí. Pero ya cuando me doy cuenta, veo que hay gente que tiene cosas en las manos. Ajá. Con las que pueden hacer un daño muy fuerte. Ajá. Entonces, empezamos a cuidar a la persona que estaba lastimada en ese momento con una fractura expuesta de... Fue abajito a la rodilla. No sé si estive y peroné. Ajá. Y... Checar que la gente que estaba en ese momento con cosas... Aparte de que había elementos punzocortantes, había elementos de fuego. Lógicamente separar y tratar de hacerlos entender y desafortunadamente tienes que arriesgar tu vida. Porque es de quítate. Le digo, carnal, te pido por favor. En ningún momento me acerqué a moverlo de la mano, a tocarle lo que traía. Solamente fue separar, persuadir a que ellos pasaran a hacer algo. Yo tengo una duda que creo que muchas personas que no estamos en ese ámbito que queremos saber. ¿Hasta dónde llega el... ¿Cómo llamarlo? ¿Hasta dónde das tú todo por tu trabajo? En ese sentido. ¿A qué me refiero? Tú me acabas de decir, nosotros nos ponemos enfrente arriesgando nuestra vida. Cuidando a tu principal. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que te motiva para que tú digas, si algo pasa, me va a tocar a mí y no a quien estoy cuidando? O sea, si me explico, estás arriesgando tu propia vida. La verdad, la verdad. Hay veces, o sea, siendo bien sincero, te voy a decir bien sincero. Hasta el día que tú me mientas, yo voy a ser leal. Y te apuesto que es por muchos. Hasta el día que tú me mientas, yo voy a ser leal. Al momento que tú me mientas, vamos a jugar el mismo juego. Claro. Pero gracias a todos, hasta el día de hoy, yo por lo menos en mi caso, me he vuelto amigo de todas las gentes que he cuidado. No he tenido una persona que me haya fallado, que me haya mentido o que haya jugado con mi integridad. Exponiendo mi integridad. Pero a lo que me refiero es, ¿qué motivación tienes como para arriesgar tu vida por alguien más en un momento que afortunadamente, gracias a Dios, no ha pasado? Pero lo acabas de decir, o sea, lo he hecho, o sea, me paro enfrente y cubro a la persona que me toca cuidar. Es mi obligación. Para eso me estoy rentando. Así frío. Para eso me estoy rentando. Ok. Tienes que entender en este momento que tú, tú estás rentando tu vida para cubrir a una persona. Lógicamente, al principio tú no conoces a la persona a la cual con la vas a trabajar. Y muchas veces es así como que, pero siempre terminas siendo amigo de esta persona. Siempre. Exacto. Llegas al momento en el que involucras sentimientos, o sea, sentimientos de amistad, sentimientos que, pues, debes de sentir. Eres una persona como todos nosotros. Diez años de mi vida con este carnal. Ajá. Te puedo hablar así con mi jefe Raúl, con mi jefe Raúl Elizondo, te puedo hablar del jefe Eddie, te puedo hablar de Pepe Treviño, de toda mi gente con la que trabajo aún. Ajá. Y me ha tocado estar con ellos en algunas situaciones, de que, oye, vamos a estar en una cantinita tomando, este, muerto, por favor, necesito que estés aquí, necesito que nos estés cuidando. Y te encargues de todo. Sí, señor, con todo gusto. Esa misma gente, mis Roje, Pingüi, que son la banda con la que me junto, son puro caballero. Ajá. Puro señor, que la neta, ya pasaron esos días de desastre. Pero cuando se juntan ellos para echar un traguito, me toca a mí cuidarlos. Sí, para que se juntan. Pero me he vuelto, nos hemos vuelto amigos. Ajá. Ahora estoy igual con ellos, con la gente de la jugada, del pócar, del apiodécimo, y son gente que por ellos daría la vida. Porque ellos han demostrado al 100% que están conmigo sin decir que no. Y estoy hablando que todos ellos son elementos de la policía. Ok. No arriesgan su vida para nada. O sea, no arriesgan su vida desde que, muerto, prefiero que vengas por mí y me lleves tú a mi casa. O me traslades del bar del cercado a la piodécimo o del bar del cercado a mi casa. Entonces, o sea, me he vuelto, me he vuelto amigo de ellos. Ajá. Y yo se les he dicho, por favor, si en un momento ya están muy tomados, márcame la hora que sea jefe. Yo veo la manera de trasladarme hasta donde estés, sea donde sea, y prefiero llevarte yo a tu casa. Oye, pero ahorita no traigo feria, carnal. No te preocupes, es más importante para mí que tú llegues. Y se lo he dicho a mi jefe Raúl, a mi jefe Edi, no te preocupes. A eso me refería, que llega un momento en el que empiezas haciendo tus cosas por trabajo porque te estás rentando para ello. Pero llega un momento en el que sientes ese lazo afectivo que te une a los que inicialmente eran tus clientes. Y después ya lo sientes como familia y estás dispuesto a lo que sea por ellos. Sí, sin bronca, ellos lo saben. Tito, todos saben que antes de que se me les acerquen, yo ya tengo cubiertos todos los puntos con Tito. Si en algún momento yo salgo, él sale de fiesta, de antro. Él sabe que la seguridad al lugar que va ya me conoce porque siempre me he portado bien en los antros. O sea, nunca he hecho yo un desastre. Siempre me he portado bien con ellos. Entonces, gracias a Dios, la seguridad de la mayoría de los antros en Monterrey me tienen un concepto de que yo sé que es una persona que está al cuidado de alguien más. Pero aún así seguimos siendo amigos y trato de que nunca pase nada, ya sea dentro de mi círculo, que es mi jefe, en este caso el que esté con el que esté, y que no pase nada dentro del antro o dentro del bar. O sea, no voy a permitir que por una pelea ajena les pueda pasar algo a ellos. Entonces, no permito eso. Nunca, nunca, nunca. Gracias a Dios, hasta ahorita, en los lugares en los que he estado, no ha habido un conato de bronca fuerte que yo esté ahí. Oye, entiendo entonces que has cuidado personas del medio artístico, también has cuidado empresarios, particulares, etcétera. Si tu respuesta a lo que te voy a preguntar es afirmativa, no necesitas darme un nombre, pero ¿alguna vez han solicitado tus servicios para cuidar a personas, pues digamos que no se dedican a algo lícito? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te fue ahí? Me quedé viviendo con ellos un mes. ¿De verdad? Sí. O sea, ¿te contrataron como para una...? Para otra cosa completamente, para un restaurante. Ah, porque tú cocinas. Sí. Y te contrataron para cocinar. ¿Y te quedaste ahí un mes? Sí, me quedé un mes y regresé una semana y regresé después un mes más. Es día que recibo llamadas de la esposa para pedirme recetas de cocina. Porque los niños me siguen pidiendo una cacadilla y una agüita de mimón. Ajá. ¡Mueto, regálame una cacadilla y una agüita de mimón! Y yo, sí, hermano, los niños dormían conmigo. Y tu experiencia ahí, repito, no es necesario que digas dónde ni cómo, pero ¿tu experiencia está dando dentro y cerca? La neta, la verdad, soy sincero. Con las tres B, me la pasé súper bonita. O sea, mis hermanos, ahora lo digo. Mis carnales, fue algo súper chido. O sea, la neta, hubo momentos muy fuertes porque el jefe es explosivo. Explosivo de una manera que no tienes idea, cama. O sea, neta, mi jefe, mi hermano mayor, tiene un carácter del carajísimo. Del carajo... Horrible. Horrible. Y se lo he dicho de frente, y eso que la neta es un alto mando, mi carnal. Pero las pláticas con él son de hermanos. Empezamos como que él me contrató a mí. Llegando al lugar donde tenía que llegar, me enteré que no son los que me decían, sino que son otras personas. Ok. Y si le dije, pues, ¿de quién me tengo que cuidar? Desde nadie, compadre, pues, pues, si somos nosotros. Dije, ok. Tiene un carácter del carajo, así. Uh-huh. Pero yo nunca le di motivos a que se enojara conmigo. En algún momento sí se molestó por un, este, porque yo no me puedo estar quieto. Y él me decía, muerto, yo necesito que estés aquí. Hermano, no vas a salir de la casa. Vas a estar aquí. Tienes a un custodio más. Que no vale, Patrés. Pero también lo quiero mucho. Un saludo a mi compadre. Uh-huh. Pero se molestó porque yo me fui a hacer un trabajo que tenía que hacer también. Yo tenía que tomar un registro de ciertas fotos para un evento que íbamos a tener. Uh-huh. Porque él, eh, se oye bien, bien chistoso. Pero él hace eventos a favor de la ciudadanía. Ok. O sea, no es tan... Yo sé que es canijo. Pero también apoya mucho a su comunidad. Mucho, 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 mucho. Mucho a niveles que no tienes idea. Entonces ya fuimos, este, con, con mi hermanito La Chula. Digo, con banda que conocí. Uh-huh. Y la neta, súper bueno. En un momento, el, el papá, eh, andaba medio enfiestadito y me hizo una llamada de, 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 que quería que yo fuera al otro mundo. ¿Por? Porque andaba enfiestado. Uh-huh. Pero tú no habías hecho nada, ¿no? No. Yo siempre lo he saludado. ¿Cómo está papá? Llegaba y le daba un beso en la mejilla y cuídese mucho. Y ese día lo vi tomando. Y le dije, ah, mire qué canijo. Ya está tomando. Y como él andaba en su rollo, se malvibró conmigo. Entonces, eh, me mancó. Me dijo, ¿sabes qué? La próxima que te vea te vas a quedar. Pa, pa, pa. Entonces yo le, yo, ese día, yo tenía mi regreso. Después de estar un mes, un mes allá, me regreso y le digo, ¿sabes qué? Me, me marca una semana después de que yo regresé a la ciudad de México, a la ciudad de Monterrey. Uh-huh. En el transcurso de, de ida fue cuando se armó un desastre en Torreón. Dos elementos, este, fuertemente con juguetes. Hicieron paro en las, en la carretera. Y pues nos tuvimos varados doce horas ahí. ¿Dos elementos? Eh, dos corporativos diferentes tuvieron un encuentro. Ah, ok, ok. Entonces, cuando llego a casa, me dice, ¿cuándo vas a regresar? Dice, porque ya los niños están preguntando por ti. Le digo, ¿sabes qué, hermano? Mi tranquilidad vale mucho. Después de esa llamada que me hizo tu padre, la neta, no me siento conforme en regresar a la casa. Porque si en algún momento él se pone maluco, pues ustedes, como sea, le es su sangre. Claro. Y yo no me puedo poner a los golpes con él. Aunque me ponga o le ponga, le digo, va a salir peor, carnal. Y me dice, no, gordo, no va a pasar nada. Tú sabes que eres mi hermano. Le digo, carnal, yo los quiero un chorro a ustedes, güey. Un chorro a la jefa, a tus carnales, a los bebés, los quiero mucho. Pero si tu papá en algún momento se pone mal, va a querer hacer algo. Me dijo, no va a hacer nada. Y no lo voy a permitir. Digo, carnal, güey, mi seguridad y mi tranquilidad vale muchísimo. Prefiero quedarme sin dinero a estar arriesgándome o a no poder dormir. Porque se me hizo muy raro eso que la primera vez que yo llegué, primero me iba a quedar en un hotel. Después me dijo, no, ¿sabes qué? No, quédate con nosotros. Quédate en la casa. Primero me quedé en casa del papá. El principio todo fue tranquilo, pero ya en la noche me di cuenta que yo estaba en un lugar. Pues que está peligroso. Demasiado. Pero tú ya sabías a dónde ibas, ¿no? Desde el principio. No. ¿No? Estúpidamente no sabía dónde iba. O sea, te dijeron, te contrato, te pago tanto. No, 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 nunca abrimos de dinero. Me dijo, vente para abrir un restaurante. Y no abrimos el restaurante, pero nos hicimos muchas cosas más, güey. Sí, 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 sí. Y él me ocupaba nada, o sea, para la seguridad de su familia. Para los niños, para la jefa. Este, nos fuimos de vacaciones en familia. O sea, que algo ya súper raro. Ya más personal, ¿no? Sí, que ya, o sea, yo me, o sea, él ya tiene quien se encargue de los niños, el hermano machico se encarga de los niños. Pero cuando estaba yo, pues me hacía cargo de toda la familia. Yo traía la unidad, la otra manejaba yo. Nos trasladamos a Culiacán. Estuvimos una semana en familia. Entonces, ya, yo vi la parte, la parte noble de este hermano. Aunque se oiga, se oiga muy difícil decir que uno, la gente ve de fuera. La gente ve de fuera todo lo que pasa dentro de estos corporativos, ¿verdad? Lo sanguinario, lo pesado que son. Sí. Yo viví de parte interna lo que son. La parte humana. La parte humana, y es bien difícil para ellos también, carnal. Es día que mi hermano no duerme tranquilo, güey. El diario se duerme a las cinco de la mañana porque no puede dormir. No por las, olvídate de las presiones, porque presiones no hay. Porque en el tiempo que estuve ahí no tuvimos encuentros. Hubo algunos detalles, porque sí, o sea, hay llamadas de detalles. Pero es hora que él no duerme por la vida que él decidió tomar. Por el camino que él decidió tomar. Y él es una persona estudiada. O sea, no es cualquier, este... Es inteligente, pues. Es una persona muy inteligente. Muy inteligente. O sea, yo lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo. Él ve todo esto, güey. Y no es algo que yo diría. Yo se lo he dicho de frente. O sea, no tengo por qué usar las rodilleras. O sea, esto se lo estoy diciendo. O sea, yo se lo he dicho del carnal. ¿Por qué eres tan trucha, vato? Y es más chico que yo. Mucho más chico que yo, mi hermano. Se imagina si él es más chico que yo. Él tiene 24, 26 años. El otro tiene 22 y el otro tiene 20. Muy chicos, muy jóvenes. Sí, carnal. Y son... La mera pesadez. Ok. Y la neta, conmigo se han portado... O sea, la neta... Y me han tocado momentos difíciles con ellos, sí. Momentos de tensión, sí. El primer día... Digo que ya llegamos a la casa. Y yo dije... Güey, estoy en la casa de una persona fuerte. Y hay dos hombres nada más en la casa. Cada quien tenía su cuarto. Yo tenía mi cuarto. Yo dije... Si en algún momento entran y se acabó todo... Yo agarré una pieza punzocortante que encontré en la cocina. Y la tenía abajo de la almohada. Dije... Pues, en lo que yo pueda. En la madrugada entra... O sea, en la madrugada me empiezan a abrir la puerta. No manches. Como a las dos de la mañana. Ajá. Y la neta, pues ya fue cuando empecé a choquear de que... Güey, ¿qué estoy haciendo aquí? Ajá. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? La neta, ya la estoy regando. O sea, estoy involucrado con este... Con esta onda. Y... Y yo no sé si en esto se van... O sea... Se van a poner mal y... Y van a acabar con todo. Ajá. Y no, era para pasarme una cobija. Para que no me fuera a dar frío. Sí, carmen. Pero en el momento que estás ahí, tu cabeza está volando para mi lado. Sí, por supuesto. O sea, fue algo muy, muy estresante, güey. Entonces, para mí fue muy estresante. Y me dolió... Cuando el papá me habló para decirme eso. Porque dije, güey... Yo siempre te cuidé. Si preparaba, te preparaba de comer. Me paraba temprano para traer verdurita para la casa. O sea, tanto era así el... La amistad. Ajá. Y después me dijo, no, pues andaba maluco. O sea, esa fue la cuestión, que andaba mal. Pero ya todo viene ahorita. Yo al par... Ya no he hablado con el papá. Sigo hablando con mi jefe, con mi hermano, con la esposa, con los dos hermanos. Y con el jefe sigo hablando casi diario. Casi diario sigo hablando. De hermanito, ¿cómo está, papá? ¿Se ha muerto? ¿Cuándo vas a venir? O sea, ya queremos comer rico. Así te lo digo. O sea, no es mentira. Ya quiero comer rico. Y yo, carnal, te lo juro por Dios, que él sabía que venía para acá. Porque cuando recibo la llamada de Fepo para venir para acá, él estaba conmigo. Le digo, mira, carnal, me acaba de invitar. Qué bueno que vayas, mijo. Me da mucho gusto que vayas. Que sigas echándole ganas, que hagas lo que... Siempre me impulsó, la neta, siempre me impulsó para salir adelante. O sea, eso es algo de lo que no me puedo quejar. De que no me truncó él, de que no, no, no. Estás aquí para esto, no, no. Me daba permiso de grabar, de hacer mis cosas. Siempre y cuando yo tuviera bien lo que yo iba a hacer allá. Que era la protección de esta persona. La protección de su esposa y de sus hijos, que para él es todo. Sí, tu trabajo. ¿Sabes qué es lo más triste, güey? Que él me dijo, yo sé que en algún momento va a acabar esto. Y yo ya le lloré a mis hijos. Y yo le dije, híjole. Él me dijo, yo ya vi el momento en que puede llegar a que le quiten todo a ellos. Que les arrebaten la vida. Yo ya les lloré a ellos. O sea, es tan sangre fría. O sea, neta, no sabes la preocupación que él vive día a día. Y te digo, me voy a escuchar mal porque dices, esto es doble moralista. Pero también es persona. Claro, por supuesto. Y me dijo, yo ya le lloré a mi esposa. Ya le lloré a mis hermanos. Y ya le lloré a mis hijos. Para el día que les pase algo o nos pase algo, yo ya estar tranquilo y saber qué es lo que voy a hacer. Uf, qué fuerte. Y yo así de que, carnal, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo, güey? En buen pedo. Me dijo, pues ya, lo tuve que hacer. Tuve que llorarles a ellos para poder quitarme ese pesar y poder vivir tranquilo. Dije, güey, no. No se puede, vato. Digo, no se puede. Pues ya le lloré, güey. Ya le lloré. Qué fuerte, qué difícil. Oye, a ver, cambiando un poquito de tema. Yo veo que, pues que has tenido muchas experiencias a lo largo de todo este tiempo de tu vida. ¿Alguna vez has vivido alguna situación, fuera de esto que acabamos de platicar, que te haya marcado, pues, la vida tal cual? Eh, pues, estuve guardado un tiempecito por portarme mal. ¿De verdad? Sí, estuve guardadito un rato. ¿Cuánto tiempo? Casi un añejo. No voy a preguntar por qué, pero me gustaría saber cómo viviste. Que, no sé, yo sé que es algo difícil, yo sé que es algo fuerte. No es cualquier cosa, pero me gustaría que si tú estás de acuerdo, nos compartieras parte de cómo la viviste adentro. Es bastante difícil, hermano, porque aunque tengas ciertas libertades, hay muchos cobros. Se dice que es el hotel más caro del mundo. Ok. Porque para cualquier cosa tienes que gastar de una manera fuerte. Y adentro, en la misma habitación, duermen 10 a 15 personas. Y tienen un camello, tienen quien va a hacer la fajina. ¿Qué es un camello? Un trabajador. Ok. Y tú llegas haciendo fajina. Ok. Fajina es la limpieza, va. No llegas con una superioridad, no. Aquí le formas. Va, y tienes que hacer limpieza y tienes que hacer este... Llevar a tus visitas a donde están. Tú recibes a tus visitas en la entrada de... Pasando a la última garita, no sé o sé, pasando a la última garita, recibes a tus visitas y las tienes a encaminar a donde está tu... Pues, tu familiar. Ajá. Va. Entonces tienes que hacer labor, tienes que hacer labor. Y adentro te encuentras historias que dices, ah, no seas... O sea, neta. Y entre ellas, pues, un crimen pasional con una persona de la comunidad. O sea, uno de los internos, te platico. Uno de los internos. Daba unos masajes que no tienes idea, compare. Güey, neta. Y ella era... Fisioterapeuta. Ok. Y aparte tenía una estética. Entonces, la neta, ya sabía muy bien cómo estaba toda la vaina, te tronaba todo. Ajá. Este, pero... En ese momento... Entró a su clínica. Ajá. Y estaba la pareja con otro... Con otra persona. Los cachó. Y los cachó. Y en ese momento ella decidió... O sea, son tan... Tan arrebatados... Que en ese momento decidió acabar con la vida de los dos. ¿De los dos? Uf... Y con unas tijeras, compare. Y pues imagínate, era más alto que yo y tenía más fuerza que yo. Y tú eres grande. Para los que no te conocen, mides cuánto como... Un ochenta y tantos. Un ochenta y tantos. Un ochenta y cinco estoy. Y pues sí, estoy arriba de las cien bolas ya. Oye, y obviamente nunca va a salir, ¿no? Nah, está muy difícil, carnal. Pues dos. Es un multi, sí. Sí. Y te puedo decir que hay gente más torcida todavía adentro. ¿Con qué tipo de gente convivías tú adentro? O sea, sé que hay de todo, ¿no? O sea, hay desde el que llegó a la tienda y decidió llevarse lo que había... Sí, pues gente de... No sé si se puede decir, sino pues ahí me ponen un pipsi. Gente de... Está... Pues es que no te puedo decir que ahí está un empresario, va a un bibliotecario. Que sí hay. Que sí hay. Pues como por ejemplo esta persona que tenía una estética, era una persona trabajadora y de repente se enfrenta a una situación que lo detona y pierde el control. O sea, sí hay gente que también está pagando por... Por cuestiones... Tontas, ¿eh? O sea, estuviste en el momento... En el momento no indicado, parado en el momento no indicado. Fuiste... Te percataste de una situación. Y tú estabas en ese momento ahí y ahí estás de pinche chismoso. Por eso valiste borro. Por eso le he dicho a la gente, no son peritos, no te acerques. Cuando estés en una calle transitada... Estamos hablando de un periférico, de un viaducto, de cualquier situación. Barragán, o sea, en varias ciudades, ¿va? Y pase algo. Lo mejor que puedes hacer. No perder la vista de frente. No estés en la lela viendo qué fue lo que pasó. Si chocó, si perdió la vida. Si hubo un... Un... No estés de metiche. Si no te atañe, vámonos. ¿Por qué? Porque perjudicas la vialidad. Entorpeces el andar. Entorpeces que las unidades que tienen que llegar a ese lugar... Lleguen... Y hagan su trabajo como deben de hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente en estos días... Es muy lela, carnal. Lo primero que hacen es... Mira, 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 mira. Dices, no escupas para arriba. No, no estoy escupiendo para arriba, compadre. Porque yo no voy a transmitir eso. En primera, yo no sé... ¿Quién es la persona que está ahí? Si puedo lastimar el sentimiento de la persona que está viendo eso. Otra, estoy entorpeciendo una vialidad que tiene que ser en movimiento rápido. ¿Por qué? Porque tiene que llegar alguien... Ya sea a salvar a esa persona si no ha acabado su vida ahí... O una persona en el camino que esté mal. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, desmadras todo. Todo, todo, todo lo truenas, hermano. La gente nos gusta el morbo. Siempre y cuando sea afuera. Cuando te pasa algo, no te gusta que se acerquen a ver nada. Claro, por supuesto. Entonces, me ha tocado ver estaciones muy fuertes, cosas muy, muy pesadas dentro y fuera de mis trabajos. Y adentro me tocó vivir cosas muy fuertes. O sea, en este lugar hay una parte que le dicen los hoteles. ¿Por? Se hace un tirado de mecates o de rafia que hacen rectángulos. Ah, ok. Y los separan con cobijas. Ok. ¿Va? O sea, hacen como cuartitos. Sí, pero con cobijas. Ajá. Y los separan así como. En ese lugar es para una visita conyugal no aceptada por la ley porque tú estás en población. Pero, pues, carnal, pues hay mucha gente que vea sus visitas así. Ajá. Desafortunadamente, pues luego en esas visitas, pues les dan unos pesitos para que traigan porque no puedes darle. Normalmente cuando van a la visita les piden monedas. Ajá. Billetes no porque es muy difícil. Pero sí monedas de cinco pesos para que pases tú listas. Tú listas en la mañana cinco pesos, en la tarde cinco pesos, en la noche diez pesos. Entonces, hay que tener moneditas. Ajá. Pero el problema es que si alguien se da cuenta ahí, me tocó que al lado de mí apuñadaran quince veces a una persona. Pero se paró. Y agarró a estos güeyes. Y llegaron la gente de la persona. Ajá. Porque le fue a dejar unos tenis su pareja. Ajá. Y se los quisieron quitar. Y al lado de mí, o sea, cayó al lado de mí. Y era un conocido. De dentro de la escuela, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, yo vi cuando cae y este güey se aferra de la pata de esta persona. Y llegó su gente. De la persona que fue lastimada por primera vez. Y lo finaron adentro de mí. O sea, al lado de mí. Ahí acabaron. El otro, el otro se fue acuchillado. Ajá. Y se lo llevaron. Al rato llegó a servicios médicos. Se lo llevaron. Ajá. Con, pues, con fileros fuertes, con picadas fuertes. Una estaba atrás del oído. Pero al otro me lo dejaron ahí al lado de mí. Oye, todo esto, pues, vives un chorre de cosa adentro. Yo lo entiendo. Pero, ¿no te afectó a ti en algún momento? A nivel psicológico. Vivir todo ese rollo. Sí, te vuelves más, este, todo te, todo te estresa. Siento que ahí detonó más el TDA que tenía. O sea, fue así como que. Ajá. No me engenté porque aprendí a vivir con mucha gente. Dentro de cocina. Hay cosas bien locas dentro de ahí. O sea, desde que hay un mercadito los domingos. ¿Adentro? Sí. ¿Un mercadito? Sí, compadre. Ajá. Desde que pueda haber mojarrita, hasta cosas al pastor. Este, hay cosas más fuertes, ¿verdad? O sea, más fuertes te puedo decir que decía por ahí un compita. Compadre, bájate la pantalla para que veamos el partido de México. Y tráete el, tráete el Reyes. O tráete el, este, el Torres 10 para echarnos un trayito. Oye, pero para hacer eso debes de tener un buen de, de lana adentro, ¿no? O sea, no creo que cualquiera pueda tener acceso a eso. Sí, es difícil. Es el hotel más caro. Y con los servicios más básicos. Sí. ¿No? Oye, yo te quiero preguntar algo acerca de lo mismo. Estuviste un año adentro, ¿no? Ajá. Y repito, no lo, no, 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 no quiero saber por qué. Simplemente te quiero preguntar con todo respeto. Haber estado ese año adentro, ¿hace que te arrepientas de lo que sea que hayas hecho? No. ¿Lo volverías a hacer? Es que no fue, no fue porque yo quisiera, es que era él o yo. Circunstancial. Ajá. Y él iba sobre todo, él iba con todo. Y aparte iba demasiado mal él. Qué fuerte, ¿eh? Él iba demasiado mal, o sea. Ajá. Entonces, yo lo que hice fue cuidarme. Defenderte. ¿Te deja alguna experiencia haber estado ahí? Buena. Buena, sí. Y conozco lo que aprendí la lealtad. Aprendí la lealtad. Aprendí a cuidar a tu gente. Aprendí a respetar. A darte cuenta que hay jerarquías. Ajá. A que no es fácil llegar hasta arriba. Porque muchas veces andan, hay mucho niño, mucho joven, que ahorita siente que trae el mando. Sí. Y desafortunadamente sigue siendo carne de cañón. Bueno, incorporarte a ciertas... Filas. Ah, filas, exactamente. Ajá. No es tan fácil. No es tan fácil. Llega el dinero. Yo alguna vez comenté con mi carnal Gafe que el dinero de los estupefacientes no es el dinero más fácil que hay. Porque mucha gente piensa que, sí, pero es la lana más fácil. Sí, es decir, entregar. Ok. ¿Te das cuenta que no nada más tú haces eso? ¿Te das cuenta que también hay otra persona haciéndolo? Ajá. ¿Te das cuenta que ese sí es el lugar donde tú la trabajas, está... es de otra parte? ¿Es de otra persona? Ajá. ¿Te das cuenta que la policía está al 100% sobre de ti? No es para nada un juego. ¿Tú crees que tu jefe en muchas cuestiones no va a dar la cara por ti porque él no se va a arriesgar? Porque en este caso es... ¿Tú trabajas para mí? Ajá. Vale. Hay jefes que sí responden, ¿eh? Hay jefes que sí responden. Hay jefes que dicen... Va, doy el 100 por... O sea, por mi gente yo doy el 100. Y si te topan, yo doy la cara. Habrá unos que digan... Yo te estoy dando a ti estos dulces. Tú ve y véndelos. Pero ya es tu ruido. Si te topan, es tu pedo. No el mío. Hay de todo. Hay de todo, compadre. Entonces... Me aprendí muchas cosas adentro. Aprendí a respetar. Aprendí a ser leal. Aprendí a... A convivir con más gente. En un lugar muy pequeño. Pero también aprendí a cuidar mis cosas. Aunque no permitas que ciertas personas... Ajá. Quieran trepar por ti. Y de ahí viene el dicho de que el día hasta que donde tú me mientas... Claro. Yo voy a ser leal. En el momento que tú me mientas o quieras jugar conmigo... Yo voy a jugar el mismo juego que tú para ganar... Para tener alguna ganancia yo. No te puedes dejar de la vida. No toda la gente es buena. Y entre ellos la gente que trabaja la psicología oscura. Porque hay gente que no sabe... Ajá. Pero te vuelves codependiente de esa persona. Y se puede ser muy fácil. Puede ser muy rápido de entenderlo... En esas relaciones tóxicas. En el cual la pareja a cualquier sexo... Se volvió codependiente de la otra. Y no puede hacer nada sin la otra persona. Sí. ¿Por qué? Porque siempre lo hiciste creer... Ya sea con dolo... O nada más... O sin el dolo... Pero siempre lo hiciste creer que era lo máximo. Tú vas a hacer esto. Tú vas a tener esto. Yo te voy a apoyar. Yo te adoro. Yo te amo. Ten esto. Ten aquello. Para aquel momento que yo ya vi a otro ser. Es de que sí, pues... Siempre fuiste mi amigo. Siempre fuiste mi mujer. Pero yo estoy tan acostumbrado... A tu forma de ser... Que me vuelvo codependiente. Y de ahí tú tienes una persona como esclava... Sin hacerle ninguna brujería, compadre. Y eso que yo... Me dedico también a eso. Sí. Alguna vez este... Hablando de... Voy a regresarme un poquito... A la parte de... Cuidar personas, guardaespaldas y todo esto. Yo sé que tú... Profesas una religión. Sí. Soy tatanquísima, longo. Estoy en la palguía. Ok. En la paloma yombe. ¿Alguna vez mezclaste... Lo voy a poner de esta manera. Los beneficios... Que te puede ofrecer tu religión... Con tu trabajo. Sí. ¿Cómo? Cuidándome. Si yo estoy bien... A mi gente la voy a tener bien. Ajá. Si yo... Puedo hacer algo para yo estar bien... O para conseguir algo que necesito... Lo voy a hacer. Ok. Y te estoy hablando algo... Algo bien. O sea, desde que... Necesito que se me abran las puertas... Para yo poder conseguir... Un laburo mejor. Ok. Entonces... Si en ese momento... Le tengo que dar su frutita... Le tengo que dar su aguado... Le tengo que dar su... Este... Su comida... Se la voy a dar... Para que yo tenga la oportunidad... De tener un mejor trabajo. De tener un mejor trabajo. Ok. Pero en cuestión de cuidar a tu... Y en este caso... Me ha tocado... Me preguntaban... Que si en algún momento yo... He... Este... He hecho... Algo con las personas con la que... Para que les vaya mucho mejor... Fueron dos personas que les di consejos... Ajá. Para que les fuera mucho más chido. Y gracias a Dios... Ahorita les va súper bien. Súper bien. Sí. Menches. Sí. O sea, son... Son de las que digo... Siempre van a estar bendecidas por... Por mí... Siempre van a estar bendecidas. Siempre, siempre, siempre... Voy a creer que les vaya chido. Ok. O sea... Y no se quita. O sea... Lo que se da no se quita. Dicen por ahí. Sí. Exactamente. O sea... Y si en ese momento lo di de corazón... Mucho menos carnal. Que les vaya... Plomo. Súper bien. Perro, perro, perro. Que les vaya perro. A mí... A mí eso me llena. Eso me llena. O sea que... Que dije... Bueno, hice algo bueno porque les está yendo muy bien. Ok. Yo lo que quería saber... Cómo lo mezclabas o si lo mezclabas en algún momento de... Pues tu religión con tu... Con tu trabajo y... Al cien por ciento. Primero tengo que estar bien yo. Tengo que abrirme los caminos yo. Tengo que... Que pedir autorización a mis santos y a mis muertos... Para que me den la luz del día a día. Para seguir laburando. Si yo no hubiera tenido esa oportunidad... Yo no hubiera estado aquí ahorita, güey. Si yo no hubiera mezclado... Mi vida... Con... Con mis santos, con mis muertos... Creo que yo no estuviera grabando en este momento contigo. Creo que yo estuviera... Pues más, ni estuviera. Fueron mi cabeza... Fueron mi... Fueron mi concentración en la vida. Eso quiere decir que... En algún momento de tu vida has estado en situaciones de peligro para ti. Sí. Bastantes. ¿Sí? Bastantes. Hasta... O sea... Hablando del tema de tu programa... Estuve en varias... Y arriesgando mi vida yo he estado así muchas veces. Por tonto. Porque desafortunadamente estoy tonto. Pues no, yo creo que más bien... A veces, como decías hace rato... Está uno en el lugar... Este... Menos indicado, ¿no? Pues sí, pero... Pues también me aventé de una azotea. ¿Por qué hiciste eso? Pues estábamos en Coatla, Morelos... Y... Me retaron a que no me aventaba un clavado de la azotea... A una alberca de un metro veinte. Ajá. Y me disloqué la mandíbula... Me partí la frente... Me disloqué el hombro... Eh... Tuve fractura de cráneo... Entonces he estado arriesgado... Y en eso... Y por ese tipo de cuestiones... Ajá. Por también ser muy atrabancado... Hemos puesto en riesgo nuestra vida... En peleas... En peleas tontas... En las cuales hay... Hay gente con cosas... Tú has estado involucrado cuidando... Pues a personas del medio artístico... A empresarios... A personas pues de todo tipo... Como platicamos hace rato... De toda profesión... De toda profesión... ¿Alguna vez has recibido alguna amenaza... Por parte de alguien? Como diciéndote... Oye... No te metas... No cuides a tal... O etcétera... Mmm... Que... Que no cuide... Que no me acerque con esa persona... No... Ajá... O que deslo... Pero... Si me ha dicho... Si me ha tocado así de que... Esta persona... Está muy mal... Está muy... Eh... Tiene mucho... Tiene mucha cola que le pisen... Tú sabrás si... Si trabajas ahí... Pero... Siempre tiene... Siempre tiene los ojos... Siempre tiene ojos sobre él... Siempre... En todo momento tiene ojos sobre él... Entonces... Va a ser fácil que esta persona caiga... O sea... Como pidiendo que no te involucres... Porque el riesgo es... O sea... Él ya va a caer... O sea... Él ya está a punto de... Entre ellos... Pues uno de mis aijados... Ahí en... Esa Hualcóyotl... Ahí en un... En un antro... Yo fui a limpiarlo... Fui a hacerle un trabajo... Y... Pero yo sabía que pues... Él era bravo... O sea... Él era... Bastante cabroncito... Uh-huh... Y sí... Efectivamente... Las dos... Tres semanas que me incorporé a su trabajo... Pasaron al antro que tenía... Y se lo rafagaron todo... Y él cayó ahí... ¿Era tu familia? No... ¿No? No... Ah... Es como que hiciste un sobrino... Un aijado... Ah... Un aijado... Perdón... Ah... Ya... Pero... Te refieres... De la religión... Ok... Sí... 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 Yo empecé a laborar con él unos días... Para cambiarles la carta de su menú de... De bebidas... Para hacerles que otra nueva... Y aparte... Cuidarlos... Y pues ahí me dijeron... ¿Sabes qué? Con este vato no, güey... O sea... Y una vez te digo, hijo... Que la verdad... Este güey trae cola que le pisen... O sea... Podemos estar aquí... Cuando estemos aquí... No va a pasar nada... Pero si en algún momento... Este... No estamos aquí... Y tú estás... Pues es tu riesgo, güey... Porque pues también no podemos estar 24-7 aquí contigo... Tenemos cosas que hacer... Entonces... Preferible no lo hagas... Pues bueno... Estuve nada más cambiando... La barra de cocteles... Estuve cambiando... Ciertas cosas del lugar... Me trasladaba con él a varios lados... Y para la siguiente semana que... Yo terminé de hacer mi jale... Se enteraron... Y pues valió... Ahí pasaron y le hicieron... Le dejaron todo rafagueado el lugar... En el cual él pierde la vida... Entonces fueron... Fueron días, compadre... O sea... Uno dice... No estuviste... Sí, güey... Pero yo estuve... Casi dos semanas con él... Sí... Y en cualquier momento podía caer... O sea... No era como que... Sí, el riesgo era latente... Que tú estuvieras ahí... Sí, ya sabíamos que iba a pasar... O sea... Sabíamos que... En cualquier momento... Se iba a dar este conato... En cualquier momento... A la hora que fuera en su casa... Porque ya había tenido... Problemas en casa... Problemas en el lugar... Y sobre... Este... La avenida... Bordo de Sochiaca... O sea... Toda la zona de... Ya había habido... Ya había habido muchos encuentros... Ajá... Hasta que pues pasó... Qué caño... Oye... Hace rato comentabas que... Pues algún... Muchos jóvenes se empiezan a acercar... A este tipo de vida, ¿no? Desafortunadamente... Y... Pues no está fácil... O sea... Es algo... Delicado y difícil... Y muchos lo ven así como... La expectativa de vida... Que es muy difícil... Para el joven ahora, güey... Hay muchos que no quieren estudiar... O que les da flojera ya... El estudio... O no tienen la oportunidad de... Ajá... Trabajo hay en todos lados, cabrón... Trabajo hay en todos lados... Así... Te lo digo... En todos lados... Pero pues también muchas veces... No nos gusta el trabajo difícil... Ajá... Y pensamos que este es un trabajo fácil... Donde vas a tener... Ciertas libertades... Y un... Un... Este... Una economía... Pues... No estable... Pero cuando cae el... El madrazo... Cae bien... O sea... Cuando cae el ramalazo... Dices... Bueno... Pues a la semana... Me voy a llevar tres... Pero yo sé que en cualquier... En cualquier momento... Sí puede pasar algo... Botín de guerra y... Tú que has vivido... Me puedo llevar un cien... Un doscientos... No manches... Sí... Pero... Pues sí... Pero tú no sabes... Si de ese botín de guerra... Vas a perder todo... Sí, claro... Tú que has estado... Pues cerca... Digamos... De todas estas situaciones... En... En la vida... Les puedes dar un consejo... A los jóvenes que... Pues que de alguna manera... Ven que son situaciones... Como tú dices... Entre comillas... Fáciles... Y no lo es... Piensen mal las cosas... Piensen mal las cosas... En verdad... Porque no nada más te vas a afectar a ti... También vas a afectar a los de al lado... Tu familia... Porque yo no voy a querer... Que se enteren... Lo que tú sabes... Yo no voy a querer que se entere tu familia... Pues ni modo, carnal... Si se van a ir... Se van a ir todos... No nada más te vas a ir tú... O sea... Piensa por las terceras personas... Te vas a incorporar... Ve diciéndole adiós a todo... A todo lo que quieres... Y a todas las personas que... Con las que has convivido... Para qué... Para que no te pase nada... Así el día que te toque partir... Partes tranquilo... Sin que hayas afectado... A terceras personas... O sea... ¿Le quieres rascar? Cámara... Dale... Pero vas a caer, carnal... Tardo o temprano... Si los jefes directos... Dijo... Dije... Han dicho... Los jefes fuertes... Han dicho... Algún momento voy a caer... Pero me preocupa mi familia... Carnal... Cuando agarraban al... Al ratón... ¿Qué es lo que decía? El ratón lo dijo... Él no... Ella es mi familia... Ella es mi sobrina... Lo primero que puso es... No toquen a mi familia... Yo me entrego... Ahora... Imagínate... Gente... Chavitos... Que quieren empezar... En todo ese rollo... Que no tienes la sangre fría... Para hacerlo... Si no es fácil... Lo primero que voy a hacer... Es acabar con lo que duele... Ah... Te metiste a trabajar aquí... Por tu jefita... No creo... Porque tú te la estás festejando... ¿Eh? Porque eso sí... Piensan que festejar... Dos, tres días... Es como que yo soy aquel... El día que se les aparece la... Y los tiene formaditos... Ya no está padre... Ya no es la fiestita del antro... ¿Verdad? Ahora sí ya tienes que agachar la cabecita... Y agachar los cuernos... Porque el jefe te está poniendo... Una pedorrea de tu tamaño... O sea... Ahí sí... O sea... Ya cuando ese regañadón a tu tamaño... Ya te duele... Dices... Ay... ¿Para qué estoy aquí? Porque no te va a decir... Te portaste mal chiquito... Sí... No estudiaste... No hiciste esto... No... Es... Pueden jugar con una tablita... O... O pues... Pueden jugar a quitarte algo... Porque la cagaste... Sí... Por sapo... No puede ser sapo... ¿Quieres mantener un lugar? Respeta a su mayor... Ajá... Porque en estos momentos... Lo primero que hacen es... Ver para arriba... Y es de... Yo quiero ser aquel... Voy quitando de mi camino... Y lógicamente aquel sabe quiénes son sus cartas fuertes... Y sabe que tú eres carne de cañón... Tú eres perro... Y no perro... Eres gato... Güey... Tú eres de los de abajo... Respeta al de arriba... Porque él se ganó su lugar... Va... Quiere llegar a... Quiere llegar arriba... Respete... Gánese su lugar poco a poquito... Ajá... No quiera llegar brincando... Porque muchos quieren llegar de... Yo soy aquí... Pues al que ves más tranquilo... Es el peor... Ese es el que está en verdad chiflado... Ese es el que en verdad te va a poner a bailar sabroso, compadre... No le rasques, güey... Ajá... Si no quieres vivir eso... Carnal... No lo hagas... No lo hagas... Claro... No te digo estudie eso... Porque muchas veces ni siquiera elaboramos de lo que estudiamos... Ajá... La neta... Pero al igual encuentra algo que en verdad te llene... Si te gusta la carpintería... La pintura... Eh... La cocina... Golferbería... Tabaletería... No sé... Cualquier cosa... Cualquier profesión... Hay un chin... Pero muchísimas profesiones, hermano... Muchísimos laburos, güey... Sí... Hay muchos a los cuales en el que tienes que mover, compadre... Esta es la gente de seguridad de las... De las entradas de las... De las privadas... Ajá... Que... Yo no digo que sea fácil... Porque no... Tienen que estar 24-7... Con dos días francos... O un día franco... Y tienen que estar levantando una pluma... Y peleándote con ese... Porque el jefe te obliga... A decirles... No has pagado tu... Tu... Tu mantenimiento... Ajá... Yo no digo que sea fácil, carnal... Porque no es... ¿Por qué? Por lo cual nunca duran tanto, güey... Ajá... Porque aguantar dos días, tres días en velas... En calor, sombra... Y... No es fácil, hermano... Va... Respeto su trabajo... Pero dices, güey... De pérdida no me arriesgo tanto... Ajá... Y entre eso... Pasó en Puebla... En Puebla y... Ah, sí... Por la Angelópolis... Ajá... Sí, un chico, ¿no? Que lo golpearon... Un chico le paró una madrina al... Al... Al vigilante... Ajá... Desafortunadamente... Con unos pesos... Se va a alivianar esto... Ya no soy yo nada... Ajá... No, no, no... Fue tendencia la noticia en algún momento... Papi tiene varo... El niño está cuco... Va... Ajá... Y tiene con qué resolver... De que... Carnal... Perdóname... Va... Te fracturé tu nariz... No te preocupes... Ahí te va un... Un... Un perdóname, carnal... Ajá... La regué... Pero pues ahora... Hay una... Hay un arma muy fuerte... En este... En esta vida... Que es esta cosa... Ajá... O sea, neta... Esta cosa es el arma... Exhibe... Va... Ajá... Anteriormente... Teníamos a... A los fotógrafos... O tu palabra, nada más... Ajá... Que decían... Ah, pues me voy a arriesgar... Pero ahora todo mundo saca videos de cosas que luego uno debe de sacar, compadre... Neta, en verdad... Hay gente que arriesga todo... Y hay veces que no vas a ganar nada... Ajá... Dices que yo estoy cambiando... No estás cambiando nada, carnal... Lo único que estás haciendo es poniéndote en riesgo... Carnal... O sea, hay cosas bien bonitas... Pero la neta... No se rasquen los talentos a león... Sí, 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 sí... Porque neta... Neta va a salir a estar peado... O sea, neta va a salir a asgañado... Ajá... La vida de acá no es tan fácil... La vida de acá no es tan... Eh... Tan divertida... Ajá... Tendrás unos momentos chidos... Sí los hay... Sí, pero no todo el tiempo... Pero hay cosas demasiado difíciles... Pues aquí el consejo sería más bien... Que... Estudien... Que trabajen... Haz lo que quieras, compadre... Pero que no arriesguen a... Respeta... Nada más respeta... Respeta... Respeta, carnal... Respeta rangos... Respeta la vida de los demás... Y respétate tú como persona... Ajá... Porque si empiezas siendo el payasito... Si empiezas siendo el chistecito de todos... De ahí no pasaste... De ese es su lugar siempre... De ese es su lugar siempre... Porque si no... Nunca vas a salir de perico perro, compadre... Pues sí... Nunca, güey... Nunca, nunca, nunca... Pues ahí está... Para todos los chavos que... Están en esa edad, ¿no? Donde tienen la curiosidad de todo... De todo esto que me has contado hasta ahorita... De toda la experiencia que has tenido... ¿Hay algunas experiencias fuera de lo que platicamos... De... Pues cuando estuviste un año... Fuera de servicio... Este... ¿Hay algo... Alguna experiencia que tú recuerdes... Que te haya... Pues impactado... Que te haya marcado... O que haya sido algún parteaguas... En todo esto que has vivido? Por ejemplo, gente que... Que... Que ya salía... Que ya había cumplido su... 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 Ahora sí que... Su... Pues su sentencia... Ajá... Ya cuando iban a salir... Desafortunadamente ese mismo día no salían... ¿Cómo que no salían? Sí... Había un corto en su cuarto... Y se les prendía... O sea, justo el día que ya se iban... Hay gente que ya no sale de ahí, Carmel... ¿Pero porque ya la debían adentro? ¿Por qué? Porque ya la debían afuera... ¿Afuera? Está... Ya está presupuestado eso... Ajá... Hay cosas muy fuertes... O sea... Simplemente estar jugando frontón... En el frontón también se puede armar una riña... Ajá... O ya una riña que sabes que va a pasar... Y... Pues encuentras a dos personas que las que saben que va a haber tiro... Ajá... Y los pones a jugar frontón y sabes que va a terminar mal... Pero pues ya es como que... Eh... Algo... Algo que sabe la gente interna... Ajá... Pero los heladores no... Ok... Se pueden a jugar y sabes que ahí puede... Sabes que ahí va a haber un encuentro... Ajá... Y adentro hay... Pues hay punzos cortantes... Hay cosas muy pesadas... ¿Tú adentro... ¿Estando adentro alguna vez estuviste en riesgo? Bastantes veces... Yo no llegué sin haberme peleado varias veces... Ajá... Uno de mis amigos tuvo un este... Una pelea demasiado fuerte... En la cual recibió una patada en los testículos... Lo que le provocó... Un tumor... Y el tumor se convirtió en cáncer... Ajá... Y le arrancó la vida en Cancún... O sea... Adentro está feo, compadre... Sí, por supuesto... Aunque vivas con todos los lujos adentro... Sigue siendo... O sea... Es jaula de oro... Pero sigue siendo jaula... Afuera también me tocaron cosas que decía yo... Ay, mira estos... Me enteré de una que... Eh... Esa... Me enteré yo... Después de llegar a ese lugar... Ajá... En el momento que... Ellos... Eh... Se llevan a cierta persona... Que se portaba mal... Ajá... El jefe les dice... ¿Saben qué? Pero lo tienen que desaparecer... No... Nunca lo van a encontrar, compadre... Ya se fue... Y... Afuera de su casa... Había un... Un tinaco... Entonces lo que hicieron... Fue poner el tinaco a la mitad de la calle... Ajá... Con la persona que se fue... Ah... Afuera de su casa... No manches... O sea... El tinaco estuvo siempre fuera de su casa... Ajá... El tinaco que se había roto... Sí, sí, sí... Y ahí lo... Y ahí lo tenían... Y dijeron... Ah, nadie se va a dar cuenta... Ajá... Entonces echaron ahí eso... Y le pusieron cierto producto... Y lo hicieron más para allá... Y lo estaban buscando... Ajá... Pues imagínate... Llegó la peste... Ajá... Y cuando abrieron... Pues estaba ya en descomposición todo esto... Frente a la casa de las personas estas... Y fue de las... O sea... De las cosas que dices... Neta... Esta persona que estaba ahí... No se portaba nada bien, eh... O sea... No es que yo me esté ponchando... Ajá... No se portaba bien... Y fue quitado de la sociedad... Porque... Él le estaba haciendo mucho daño a la sociedad... Demasiado... No somos un dios para estar... Quitando... O trayendo... Ajá... Pero en esos momentos... Se juega algo... O sea... Es un juego muy... Muy pesado... Y esa me la contó una persona de... De alto rango... Oye... Hay gente... Hay gente... Otra más rara, güey... Ajá... Hay gente que me decía... Es que... ¿A poco el gafe? Si hace lo que tiene que hacer... Si hace lo que dice... Y que... Los encuentros... Y no sé qué... Y entre ellos me cuestionaba... Aquella persona... ¿A poco si pasa eso, muerto? Y yo pues... Mi carnal gafe a mí nunca me ha mentido... O sea... A mí nunca me ha dicho nada... Y en una de esas... Empieza a contar una... Donde los tuvieron hincados... Y que en verdad... Tienes miedo... Él estaba... Él le encantaba ver eso... Ajá... Y muchos se entrenan de ahí, eh... O sea... Neta... La gente... Los fuertes se entrenan de lo que se dice de ahí... Hay mucha gente muy pesada... Ajá... Que ve las cosas de gafe... Que ve las cosas de paranormal... Que ve las cosas de extranormal... De verdad... Que ve esto, güey... Ajá... Claro... Tú eres un psicoanálisis de lo que ellos no quieren vivir... Aquí llegan, lo ven... Dicen... No, que hay que tomar esto... No hay que hacer esto... ¿Por qué? Porque mira... Podemos ser hasta exhibidos... Ajá... ¿Por qué? Porque nos pueden caer por lo que ellos ya saben... Ajá... Entonces gafe empieza a platicar en un lugar donde... Tuvieron un encuentro muy fuerte... Ajá... Y estuvieron amagados... Y me dijo aquel... Dice... Güey... Pues éramos nosotros... Este lugar... En este... Y teníamos a ciertas personas... Éramos nosotros... Ahora le creo... Mi jefe no le creía... Ajá... Y me dije... Éramos nosotros... Yo y este pendejo... Así me dijo... Y oye este pendejo... No manches... Oye... Y... El estar mezclado... Eh... De alguna manera tú... Con todo este... Pues... Este estilo de vida... Vamos a ponerlo así... Nunca has pensado... En dedicarte totalmente... A... A estar dentro... De jugar chueco... De jugar malo... Ajá... Sí, claro... Sí... Sí, sí lo he pensado... Pero obviamente no lo has hecho... No lo voy a hacer... No lo voy a hacer... ¿Por qué? Porque... La gente que me sigue... Sería darles la espalda a eso... Porque la gente que me cuida... Que me... Que me protege... Mariposas... Este... Oscar Iñiguez... Eh... Todos los fans... Ajá... Yericuatl... A todos... A toda la banda con la que siempre estoy... Chef Calito... Es... Darles la espalda... No me... No te digo que no ando con las patas metidas ahí... Güey... Porque sería una mentira... Ajá... Porque ya lo conté... Güey... O sea... No es algo que yo no haya dicho... No es algo que... Que me estoy sacando de la manga... Ya los contó en otros lados... Lo he contado... Lo he dicho... Y... Yo respeto a la gente que hace eso... Ajá... ¿Por qué no me arrimo hasta allá? Sí... Mi vida va a cambiar... Güey... Sí... Sí... Me va a ir chido... Y voy a ganar un bar o... Y me va a ir mucho mejor... Aquí hay veces que la neta ando sufriendo hasta para tragar... O que para pagar la renta... Ajá... O que para comprarle de comer es cool... Prefiero seguir trabajando los lunes en la jugada... Ahí hasta la madrugada con mis jefes... En la noche estar con Cupi... Y los fines de semana ir con la comadre... Ahí en el mercado de Guadalupe... Y hacer taquitos... Y eso... Hace rato me habló... Me dice... Hijo a qué hora llegas... Le digo... Mami le acabo... Le avisé la semana pasada que yo estaba en Mérida... Que iba a ir a hacer esto... Se enojó ahorita... Me dijo... Ah ok... Pero prefiero estar ahí... Siguiendo... Elaborando... Siguiendo... Le dándole la cara a la banda... Y... Y estás tranquilo... ¿No? Sí... Demasiado... Como se lo dije a mi jefe... Mi tranquilidad vale un chorro... Mi tranquilidad vale mucho... Es muy cara... Y esa no me la pagas tú ni nadie... Mi tranquilidad puesta mucho dinero... Y no por lo menotario... No por lo monetario... Y él lo sabe que se lo dije... No por lo monetario... Es que ya tengo 40 años... Carman... Y mi vida ha sido para trabajar para otra persona... Te estoy hablando desde hace... Desde que empecé con Mayo Aldaz... En Genera Música... Hasta el día de hoy... Que trabajo con Cupido el Payaso... Ajá... Todo ese tiempo... Me he dedicado a cuidar a un tercero... Pues es que todo el tiempo estás arriesgando... Es lo que te platicaba hace rato... O sea... Esa parte como la nivelas con tu vida personal... Todo ese tiempo estás arriesgando tu vida... Por la... Por otra persona... Ya... Hay veces que ya me canso... Vato... Entonces... Siempre ha sido eso... Pues... Lógicamente... Yo me junté hace un tiempo... Ya tiene tiempo que me separé... Ajá... Y que Diosito me la bendiga... Que Diosito me la bendiga... Y que sea muy feliz... Pero... Pues sí... Tuve muchos errores... Como no estar para ella cuando tenía que estarlo... Entonces es mejor... Que ella siga su camino... Y que encuentre una persona que... Que esté al cien por ciento... Que tenga el tiempo... Y mis errores... Pues fueron muchos compadre... Muchos... Entonces pues prefiero que mejor ella esté... Pero hay veces que digo... Verde... Pues yo también me voy a quedar así para toda la vida... Hay mucha gente que dirá... Pues está chido... Pues es una vida de fiesta... De rumba güey... No... Pues hay veces que la soledad también te vuelve loco güey... La soledad es uno de los detonantes que puede hacer que truenes en muchas cosas... Tu estabilidad emocional... Tu estabilidad amorosa puede ser modificada... Puede ser cambiada... Y puede destruirte... Más que una droga... O sea en verdad hay gente que dice... No por consumir todo esto me quedé... No no es cierto güey... La estabilidad emocional es algo que puede deshacer a una persona... Deshacerla por completo... Así neta tronarla hasta el... Sí... O sea la soledad... Es una... Una... Una estupefaciente fuerte... 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 Te puede hacer pensar estupideces muy grandes... Sí... Sí puede ser... Puede ser de verdad... Entonces... Yo... Estoy en un momento que digo... No puedo estar ahí... Y la neta a mí me gusta el contacto con la raza güey... A mí me encanta el contacto con la raza... Poder platicar con ellos... Este... Atenderlos... O sea... Por eso no me he incorporado... No lo harías... No... O sea entiendo... Entiendo y... Y todo que le tienes mucho respeto a todo eso... Y está bien... Pero no... No entrarías... No... No no no... No no me regresaría... Amigo pues... Yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros... De verdad... De verdad... Muchas muchas gracias por haber aceptado venir... Espero que no sea la... La última vez... Que nos vuelvas a aceptar otra invitación... Claro que sí... Cuando volvamos a coincidir... Ahí te contaré unas que... Que... Que me pasaron más fuertes... Sí... Vamos a... Hay unas más arras todavía... Sí... Pues ahora que... Volvamos a coincidir... Si estás de acuerdo... Claro que sí hermano... Siempre vas a estar... Eh... Con las puertas abiertas acá... Gracias... Y invitado para lo que nos quieras contar... Muchísimas gracias hermano... Antes de que nos vayamos... Nos vuelves a dar tus redes sociales... Este... Para que te sigan... Donde tú quieras... Tus plataformas... Lo que tú quieras... Claro que sí... Muerto-29 en Instagram... Y en YouTube... Estoy como el muerto oficial... Ok... Perfecto... Muchísimas gracias... Ahí nos puede seguir la raza... Pues... Yo les recuerdo que... Eh... Si me quieren seguir a mí... A mí me encuentran como... ArrobaFermex22 en Instagram... Pero... Me ayuda más... Si nos siguen... Si nos comparten... Si nos dejan un comentario... Si nos dan un like... En todas las redes sociales de Criminalmente... Instagram... Facebook... En YouTube... Eh... Eso de verdad... Nos ayuda muchísimo... Yo los espero... La próxima semana... Aquí... En un nuevo episodio de Criminalmente... Donde juntos... Nos... Adentraremos... En la mente de algún criminal... Y trataremos de entender... Por qué lo hizo... Gracias...